¡Suscríbete! ¡Vamos por nuestra creación! ¡Un mundo nuevo a partir de carne antigua! ¿Recordáis el tamaño del viejo Ymir cuando empezamos nuestra obra? Un cuerpo tan alto como largo es el día. ¡Por todo el abismo Ginnungagab! Ah, sí. Su piel maleable con la que hicimos los fértiles campos de la tierra. Y con su sangre los océanos y los mares. Lo recuerdo bien. Con sus huesos levantamos colinas y montañas. De sus barbas los árboles, de su cabello la hierba. Abrimos su cráneo para crear un cielo azul coronado por nubes de masa cerebral. ¡Un nuevo mundo de una vida vieja y acabada! ¡Scal, hermanos! ¡Alzo mi cuerno por vosotros! Hermano Odín, estás muy callado. ¿Te sucede algo? ¿No es digna de elogio nuestra obra? Hermano Odín, estás muy cao! ¡A Versú! ¡Alto mi cuerno por vosotros! ¡ winco Sagado por vosotros! Anjo de acúdomisco 남FS ¡Vamos arte tandak Adeli Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.